¿No se pudo? Oye, fíjate que ayer platicamos con Colate, que está muy chistoso este cuate. Sí, la verdad me cae súper bien, eh. Es el papá del hijo mayor de Paulina, Rubio. Estoy platicando con él y el cuate es simpático, pero tiene 12 años sin trabajar, según me dice la señora Susana Dos Amantes. Yo no sé si sea cierto. Colate. Y arrancándonos porque el guisado está sabroso. Pero fíjense ustedes, a pesar de todos los líos legales que ha tenido que pasar Paulina, Rubio, con los padres de sus hijos, Nicolás Vallejo, Najera Colate y Jerry Basúa, buena chica dorada nos sorprendió con su respuesta a la pregunta. Escuchen, ¿querría convertirse nuevamente en mamá? Vean lo que dijo. ¿Piensas en tener otros hijos? Tengo dos niños maravillosos. Sí, lo tienen. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es verdad? Pero uno no sabe. Me encanta decirle. ¿Y cuál? No sabe. No sabe, bueno. Que uno no sabe. Se lo deja la vida, ¿no? Ahora, yo entiendo que hay edades para todo, ¿no? Con todo el respeto a Paulina, Paulina debe tener 50 años. Sí. Tentativamente, sí. Mira, si en un momento con tu pareja o sola quieres hacerlo y tienes 50 años, tienes muchas opciones como la subrogación, como la adopción, como no sabemos si tiene húbulos congelados. O sea, en verdad, ahora... Y también de forma natural, ¿eh? El problema es tenerlo a cierta edad avanzada por primera vez. Cuando ya has tenido hijos, pero con el ritmo de vida, hermana y todo, ya ahorita se está adelantando. O sea, ya puedes tenerlos con ciertos cuidados, obviamente, pero sí, no pone en riesgo tu vida si llevas los cuidados necesarios. No lo sé. Y Paulina es una mujer que se ejercita y que se alimenta bien. Yo creo que había que preguntarle a una ginecóloga mejor. Claro. Ahora, la manera en que ella responde lo hace de una manera tan pícara que pareciera que tiene un secretillo por ahí, ¿no? Dice, ah, no sé, como si trajera por ahí, ¿no? Obulos. Como déjalo con la vieta. Como algo, ¿no? Exacto. Digo, no sabe. Giridilla. Exacto. Bueno, pero seguimos con el tema porque las peleas de Pau Rubio con sus ex han sido como una bola de nieve que cada día se hace más grande porque en el caso de Colate, el español asegura que ha sido demandado más de 50 veces y que ha gastado casi medio millón de dólares en dichos procesos legales y ahora trascendió hace unas semanas que tuvo que tomar un curso de parenting. Es decir, es para aprender a ser mejor padre, esto obligado por la corte. Exactamente. Pero, ¿cómo le está yendo o cómo le fue a Colate en este curso? Se lo preguntamos de manera directa. Colate, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros desde Miami. ¿Cómo te va? Hola, querido Gustavo. Un abrazo. ¿Cómo están las cosas? Un placer verte. Igual. Oye, ¿cómo te fue en ese curso para aprender a ser mejor padre? Pues, bueno, no sé si es un curso para aprender a ser mejor padre, me fue bien, lo aprobé, lo aprobé con buena nota. Me dejé tranquilo y concienciado de que estoy haciendo las cosas bien, así que no le he dado ninguna importancia. ¿Y de qué se trató? ¿Llegaste buenas tardes, apunten o qué? No, no, estas cosas, ya sabes, hoy en día, y más aquí en este país, se hace todo en línea, online. Entonces lo pude hacer desde mi casa y nada, duró cuatro horas. Y la verdad es que dentro de lo absurdo que pueda ser que me lo hagan hacer, de verdad que disfruté sabiendo que estoy haciendo en algunos aspectos de lo que se refiere lo correcto. Claro, Colate, perdón, te habla Lalo Carrillo. ¿Tú lo haces, por como te expresas, obligado, como para conseguir que, o si no lo tomas no puedes ver a Andrea Nicolás? ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque se ve que estás obligado, obviamente. Bueno, hay una, no sé si llamarlo una orden de la corte, y esto hablo de ello porque es público. Yo he puesto una condición para estar con ustedes hoy y no hablar de estos temas, pero veo que es lo primero que empezamos. Pero este es un tema público. El juez, pues a raíz de una audiencia que tuvimos, para mí un poco de ciencia ficción, pues decretó que yo tenía que tomar, siguiendo las instrucciones de otra persona, que también parece que está en un caso, en mi opinión, distinto al mío, o en el que yo estoy metido, pues decidieron que yo tenía que hacer un curso, un parenting course. Y nada, lo hice. No me ha costado nada, un poco de dinero nada más, pero nada, me ha parecido interesante. Colate, te saluda, Adis, con mucho gusto. Sabido es por quienes te tratamos que tú estás ahorita viviendo, y desde hace tiempo, por tu hijo en Miami. Es tu hijo quien te tiene viviendo ahí, lejos de tu familia, y pues no sacrificando, sino entregándote con mucho gusto a él. ¿Qué partes de esa prueba fueron las que te fueron así fáciles de pasar con 10, pues? ¿Y qué consideraste un reto como papá? ¿En cuanto a qué me estás hablando? ¿En cuanto a un curso? ¿Qué te estaban haciendo de cómo ser un mejor papá? No, pues eso es una tontería, es un curso, es una tontería, pero que evidentemente, yo cuando lo vi, la verdad es que creo que lo estoy haciendo todo bien. Incluso hay cosas que te recomiendo el curso hacer, que yo no he hecho, para no complicar más las cosas, pero estamos hablando de todo esto, es un tema judicial en Estados Unidos, ¿no? Y los temas judiciales en Estados Unidos, sin importancia, entre comillas, aquí la justicia, siempre lo digo, no depende de quién tiene la razón o quién está haciendo bien. Aquí depende única y exclusivamente de quién está invirtiendo más en abogados, ¿no? Y yo en eso, pues no, en esa lucha no entro, porque ni puedo ni quiero. Entonces, pues al final muchas veces pueden hacer contigo lo que quieres, como esto, que yo creo que está hecho justamente para, pues para hacerme ver como algo, ¿no? Es como, no, el juez ha dicho, el juez no lo ha dicho, al juez se lo han sugerido unos abogados, que son los más caros y probablemente los mejores en este tipo de cosas en Miami, y han conseguido, pues después de cobrar muchísimo dinero, han conseguido que el juez firmara esa petición. Y yo tampoco me he opuesto, porque tampoco me importaba demasiado, la verdad. ¿Llevas ya gastados más de medio millón de dólares? Bueno, es que, perdonad, pero he insistido en que yo no quería hablar de estas cosas, pero yo lo siento a lo mejor decepcionaros, pero bueno, está escrito ahí y no es una cosa que haya dicho yo en ese momento, ¿no? Incluso hubo una vez que, por razones de... estaba trabajando en una cadena de televisión en España y me hicieron una cosa que no pensaba hacer en mi vida, que era un polígrafo, ¿no? Una máquina de la verdad, de esas, y me hicieron esa pregunta y yo contesté y bueno, pues ahí es un poco la respuesta que doy. Pues una cantidad parecida a la que hay, o sea, eso creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo que tiene cierto conocimiento de estas cosas, sabe que un juicio de este tipo en Estados Unidos, lo único que hay es tema económico y nadie gana, todo el mundo pierde, pero los hay que pierden mucho y los hay que pierden menos, pero es todo absurdo, innecesario y me atrevo a decir que ridículo. Oye, Colate, y no sería bueno, digo, no quiero ser yo el abogado del diablo, ni meterme la nariz en lo que no me importa, pero no sería bueno hacer un alto, un compás de espera, decirle, oye, Paulina, ya vamos a llevar la fiesta en paz, tenemos un hijo al cual amamos los dos, vamos a llevarnos bien y dejar las demandas a un lado, ¿no se puede eso? Bueno, yo lo he intentado muchas veces, ¿no? El 90% de las demandas que hay en la corte, de los más de 600 documentos que hay, son por parte de la madre, y yo no tengo problemas con nadie en este mundo, absolutamente con nadie, pero bueno, es una forma que tienen algunas personas de hacer las cosas, intentar, no sé, llamarlo, comprar la razón, o que les den la razón a base de gastar dinero, a mí me parece un poco absurdo, pero bueno, yo pensé que íbamos a hablar de Ninel, o de cosas mucho más divertidas. Oye, Colate, ¿sabes qué es importante también, hablando probablemente de estos cursos? No, no lo oigo, ¿eh? A ver, Colate, perdimos tu comunicación, ¿qué nos decías? Ahí nos escucha. Yo pensé que íbamos a hablar de Ninel, o de algo más divertido, porque esto realmente es aburridísimo, llevamos nueve años de litigio legal, es absurdo, y al final, pues vale, se van creando notas, pero nada ha cambiado realmente, sigo teniendo, seguimos teniendo problemas, los vamos a seguir teniendo, lo he intentado hacer de todas las maneras posibles a lo largo de estos nueve años, y bueno, pues es que no tiene ningún, creo que ningún interés, es, 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 pues ya te digo, ridículo, costoso, y muy negativo para, para todos, pero... Todo es igual. ¿Y de Ninel qué nos puedes decir? Es que Ninel me parece un tema apasionante, el tema de Ninel, me parece apasionante todo lo que está pasando rodeando su vida, ¿no? Por un lado me da mucha pena, sobre todo me da pena justamente con el tema del niño, ¿no? Ayer hablábamos en lenguilargos de esto, que yo me enfado mucho con un compañero mío que la debe querer mucho porque la defiende a cal y canto, cuando creo que hay cosas que son indefendibles, ¿no? Y yo os digo que Ninel tendría que haber parado toda su vida en cierto momento cuando empezó a perder a su hijo y tendría que haber parado y dedicarse a recuperar a su hijo. No me parece normal que una madre, y menos en sociedades así un poco más dedicadas, en este caso a las madres, pues pierda a su hijo, ¿no? Entonces lleva un año y pico sin verlo, pero en cambio en ese año y pico pues le hemos visto enamorándose de un tipo que todo el mundo le ha dicho que tenga cuidado, haciendo TikToks, bailando, jijí, jaja, pues bueno, yo creo que debería de parar, arreglar el tema del niño y luego todo lo demás, pero al final se le están acumulando los problemas y me da pena, pero creo que con el tema del niño no lo está haciendo bien. Oye, ¿tú crees entonces que está bien que el niño esté ahora con el papá, con Giovanni y no con Ninel? No, yo creo que debería estar con los dos, con los dos, como todos los niños que tienen un padre y una madre y que tienen la opción de poder estar con ellos, tienen que estar con los dos. Por algunas condiciones o situaciones de igual de comportamiento, de trabajo, no sé qué, pues a lo mejor estar más con uno o con el otro. Pero esta situación de un padre poder estar, de un niño poder estar con su madre y no estar por cosas ajenas a su... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!